Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Jenny? Soy 31 de marzo, estamos celebrando tus 15 años Este bonito detalle va de parte de tu mamita con mucho cariño en son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sí señor! ¡Allá hay luz! ¡Que brindas a la mañana! ¡Que queremos saludarte! ¡La alegría! Podrideros todos con gusto de Neither City a felicitar En el día que resistir nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y ese aplauso bien bonito que se escuche para Jenis Feliz cumpleaños, Dios te bendiga este bonito detalle De parte de tu mamita con muchísimo cariño para ti Vamos con ese lice Y las palmitas Cha, 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 cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Jenis Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil Que Dios se bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale fría Que Dios se bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale Le damos sus palmitas Cha, cha, cha Ahí vamos a cantar una canción Pa' que cantemos Vamos a verla con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que Dios se bendiga y que lo felicitamos Y que si la cumplimos muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará ¡No dice! Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en vez a ustedes Que nos cumpla feliz, muy feliz Somos todos en vez a ustedes Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran decisión Previsión de mamá Previsión de papá Previsión de mamá Previsión de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque hoy es de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Y ese aplauso Es bonito que se escuche Para ella Venga, pero aplaudan Gracias Bueno, vamos a iniciar con esta bonita Serenata con casiones Especialmente es para Para ti Pero antes Antes nos van a regalar una foto Y el papito Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño De vez nace una niña Sobre una decepción Y después la quieren tanto Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada vez más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi chenis bonita Cuando la llena Quede ser mi niña Bonita Ay mi niña Bonita Y ese aplauso bien bonito Que se escuche para ella Bueno y seguimos de canciones bonitas Vamos con esto que dice No crezcas más Le damos un aplauso bien bonito Que se escuche hermosa Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido tus quince años no puede ser Recordar toda la alegría que te has traído Mi mirada es el hermoso que me has tomado Como si de arriba me dieron deseado Como un regalo que merece Como si jamás Por favor no crezcas Por favor no crezcas más Yo te esperaba No crezcas más 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 Y no crezcas más No crezcas más Te rogamos lo que te mande, te ganas, mucho más que yo Yo te esperaba ya, que te estamos mirando mientras ya te amo Y el aplauso muy bonito, espero que sí Por eso seguimos de canciones bonitas para ti en este día tan especial Vamos con esto que dicen en tus quince Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples quince años mi niña, que los cumples muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer Y que si un día se enojan, y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña, ellos lo hacen por tu bien Las familias, así que se lo niña, no te alegras de almacén No nos alejas a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niña No esperabas ansiosa, tú ya querías crecer Hace quince años mi niña, no te alejas de almacén No te alejas a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niña No esperabas ansiosa, tú ya querías crecer Y ese aplauso bien bonito para ella Bueno y si, muchas canciones bonitas, vamos con eso Bueno, para que apagues tus velitas, vamos con esa hermosa canción para ti ¿Puedes pasar adelante, por favor? Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Descenderás una mujer y un eres y niña Y en ese día vivirás deprisa Te encontrarás Pío deseo, pío deseo Para mí Toda tu familia Y cuando apagues quince velas encendidas Descenderás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir Por vivir Y el aplauso y el bonito, claro que sí Vamos con este bonito homenaje a parte del mariachi Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra ni beso y ritmo pasar No encuentro una palabra ni beso y ritmo pasar Y no encuentro una palabra ni beso y ritmo pasar Sabes una cosa No encuentro una palabra ni beso y ritmo pasar La vida, la vida, la vida, la vida Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Me cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes sobre la luz Y creo que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes, sabes sobre la cosa Sabes, sabes sobre la cosa Y el aplauso bien bonito, a ver Esa comienza, Fentos Bueno, aplauden Bueno, y seguimos en canciones bonitas, claro que sí Bueno, quiero invitar a vosotros que nos sigan por redes sociales como María Chihuahua En primera clase y las fotitos y videos que hayan grabado Nos etiqueten, por favor Bueno Me gustaría preguntarle a mi quinceañera, por favor ¿Qué canción te gustaría escuchar? Tenemos algo un mis de Selena Quintanilla Como la flor, si una vez nunca es suficiente ¿Nunca es suficiente? Tenemos también doscientas copas No sé qué dicen Marica, amiga, marica ya no Pero ¿dónde están esas amigas? A ver, que pasen adelante, por favor Bueno, como dicen Amiga, marica ya ¿Dónde están esas amigas? ¿Dónde están esas amigas? No sé qué dicen Alругоhe, porque no sé qué dicen La ver, que pasen adelante, el amor, las notificaciones La veo, que pasen adelante, el amor, las notificaciones Y la verdad, que pasen adelante, no sé qué dicen Pero si te… No sé qué dicen Y la verdad, ¿Dónde está en adelante, no sé qué dicen Pa' entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se lo va Y le da más amor, porque no quiere perder Pero el que va, tú por eso no lo haces Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no vas a estar, ¿cómo dice? Amiga de razón, ese payaso Si no va a ver con la fe, no sufrir de acería Pero el que va, tú por eso no quiere perder Y salimos a beber, si es necesario Porque las sillas son ciertas copas que hay en el bar Y los libros a cantar la tusa, hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Desde tu repita, mientras delirio soy yo Sí, señor El aplauso de mi manito para ustedes, para que sí Bueno, ¿quién va a ser el caballero de los amiguitos o me la van a sacar a bailar? A ver, o el papá 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 Yo te digo, ay No, ¿cómo así? Ay, mi Jenis Al saber que no me quieres, al mirar que me das beso Yo te digo, ay Ay, mi Jenis, mi Jenis, mi Jenis Es el nombre que yo llevo Y nos vamos con el zapateo del mariachi juvenil Primera clase para que se lo aprendan Un, dos, tres, mariachi, primera clase Vamos con algo un poquito más sexy Un, dos, tres, mariachi, primera clase Que lo baile el perro Que lo baile el ay Que lo baile el ay Que lo baile el perro Que lo baile el lado Que lo baile el bajado Que lo baile el pujado Ahí sí gritan, ¿no? Ahí sí gritan Bueno ¿Quién quiere bailar? ¿Quién va a ir a bailar? Una, dos ¿Y Jenis? ¿Vamos a bailar? Bueno, entonces vamos a bailar Escojan, escojan parejo El que quieran Agárrelo Agarre, agarre parejo Chicas, ven, ven Ven a bailar ¿Tú? ¿Tú también? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? Entonces vengan ustedes tres ¿Van dan tres? Vengan ustedes tres Miren, por acá hay dos Y yo también ¿Por qué? Jenis se fue Escojan, escojan ¡Jenis! Pero ahora te agarren ¡Jenis! Bueno, y vamos a bailar ¿Por eso qué dice? Las palmitas de arriba ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Un, dos, tres, pa! Me prende una fiesta Escojo, chaval Vete, ganame Serena Porque no voy a hacer Serucho, serucho Serucho, serucho Porque no voy a hacer Serucho, serucho Serucho Pero se ve que la clava Clava, 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 clava Cli, 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 clava Yo soy su carpintera Ahí va, ahí va Yo soy su carpintera Ahí va, ahí va Pasen al frente Manitos en la cintura Eso Lo va a hacer lo mismo que hace el mariachi ¿Listo? Mirando al mariachi Manitos en la cintura Un, dos, tres ¡Marechie! El baile del perro Quiero bailar el lado Quiero bailar el bajo Quiero bailar el bajo Ay, el baile del perro Quiero bailar el lado Quiero bailar el bajo Quiero bailar el bajo Y en mis días y en mis noches Yo me doy, no me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy, Janice Ay Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, no me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy Ahí sí gritan, ¿no? Ay Eso, fuerte aplauso para esta chica Muchas gracias Y ese aplauso bien bonito Para Janice que se escuche Bueno, de esta manera Nos despedimos La ñapita, la ñapa Bueno, nos vamos con la última canción ¿Alguna canción que quieras escuchar, Janice? O los papitos que le quieran dedicar O tú le quieres dedicar a uno de tus papitos No sé El camino de la vida, mujeres divinas Sangre en mi cuerpo Ándale Ándale ¿Mujeres divinas? Bueno, nos vamos con esa bonita canción Ya ve, todas las mujeres que levanten Levanten su puerta Y dime Habrá una de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y vieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto Que se acercó un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije Que no hable en mi presencia de las damas Hablamos de las malas que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y ese aplauso bien bonito para todas las mujeres Un placer haber estado en tu fiesta, Jenis Que pases una feliz noche Hasta luego para todos Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coronel Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Música 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 Gracias.